Amigos vamos a partir una rebanada de nuestro pastel de tres leches de fresa que queda delicioso con la crema también de fresa vamos a partirle y a sacar la rebanada miren nomás qué bonito, oh déjenlo pongo acá porque se me tira queda delicioso amigos pues aquí está su rebanada amigos miren nomás qué bonito y con relleno de fresas, relleno con la crema de sabor fresa y con las tres leches de fresa amiguitos espero que lo hagan porque queda delicioso miren ahí se le ve el relleno y con las fresas pues espero que lo hagan y vamos a ver cómo se hace amiguitos hola amiguitos cómo están, bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel vamos a hacer un delicioso pastel tres leches de fresa que me han estado pidiendo y me han estado diciendo que no tienen batidora de la grande de la kitchen que si lo pueden hacer en batidora manual y la respuesta es que sí, ya se los he hecho pero ahorita se los voy a hacer ahorita lo voy a hacer en dos moldes del número 16 para hacerse los relleno porque muchos me dicen que les gusta relleno va a ser de fresas, ahorita vamos a ver cómo se hace igual lo vamos a hacer con seis claras y aquí están las seis yemas las puse en una taza para que sea más fácil siempre para matarle el aroma o así que no huela tanto le vamos a poner siempre vainilla en donde van las yemas ya saben que esta receta jamás falla para las esponjas aquí tenemos 180 gramos de harina 30 gramos de fécula que siempre se une y lo mismo de harina tiene que ir de azúcar aquí están 180 gramos también de azúcar normal o estándar vamos a empezar amiguitos por batir las claras con la batidora de mano vean que esto se puede miren amigos este es el punto que necesitamos que estén bien a punto de turrón bien bien macizas y ahora le vamos a ir poniendo los 180 gramos de azúcar en forma de lluvia con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí ya ustedes deciden si la harina se la van poniendo con la batidora nomás que bata en lo más mínimo o la quieren poner a mano. Se la voy a poner yo a mano. Se la voy a estar poniendo así primero uno la fécula que se integre bien. Recuerden que la esponja no lleva royal. No debe de llevar royal, solito tiene que levantar así. Entonces le vamos a estar poniendo y lo vamos a ir envolviendo para que no baje todo el aire que hemos creado con las claras. Así hasta terminar amigos. Amigos ya le puse la última y ahora yo lo voy a repartir en dos moldes del número 16. Ustedes pueden hacerlo en un molde del número 22 si no tienen dos moldes así. O lo pueden hacer en dos moldes. También pueden ser del 14 o igual del 20. Yo nada más quiero para ahora sí hacérselo relleno. Vamos a tratar que sea la misma cantidad. Que si sale uno más arriba que el otro no importa. Pueden medir también con cuchara. Y ahora los vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados hasta que el palillo salga seco amiguitos. Amigos, mientras se hornean nuestros panes de tres leches, vamos a hacer las tres leches que le vamos a poner. Aquí tengo una taza de leche o lo que son 250 mililitros de leche normal de la que ustedes toman. Le vamos a agregar un sobre de, para hacer agua o jugo, sabor fresa. Son 13 gramos, este sobre son 13 gramos. Y primero vamos a desintegrar bien este. Para ahorita agregarle lo demás. Vamos a desintegrarlo muy bien. Con un batidor de globo. ¡Ay, qué rico empieza a oler! Este pastel queda muy delicioso, amigos, porque es de tres leches y con sabor a fresa. Si ustedes quieren evitarse estar batiéndole así, ya saben que pueden licuar las tres leches con todo junto. Vamos a ponerle 190, es una cajita de 190 gramos de media crema. Y le vamos a poner 380 gramos de leche condensada. Si ustedes quieren ponerle más leche normal, para que se les haga más leche y queden más mojaditos, esa siempre se la podemos agregar, no le hace nada de mal y se queda más mojadito. Es por ejemplo, aquí yo ya terminé, le puedo poner aquí mismo para sacarle la lechera que se le quedó, la leche condensada que se le quedó aquí. Le pongo poquita más leche de la normal, de la que es de tomar, con la que disolvimos el sobre. Y miren, no pasa nada. Y nos va a quedar un poquito más, ya nada más le batimos hasta integrar, y lo dejamos aquí listo, para ahorita que salga nuestro pastelito, amigos. Amiguitos, miren, ya salieron nuestros dos pastelitos. Miren qué bonitos. Vamos entonces. Si ustedes no le quieren quitar la capa, no se la quiten, eh. Yo es que así estoy acostumbrada y me gusta siempre quitarle la primer capita para mojarlos. Esta ya me la hago de otro modo. Y así agarra súper bien la leche, porque queda bien porositas estas esponjas, ya ustedes las han hecho. Estas que les he enseñado, quedan muy porositas. Miren. Miren cómo queda de porosita. Entonces, aquí tengo ya la leche, ya nada más se la ponemos. Miren, la absorbe súper bien, miren. Qué bonito la absorbe. Así le voy a poner y ahorita lo voy a rellenar. Y le pongo el otro encima, amigos. Y vamos a poner el otro encima. Y así quedó nuestro pastelito, amiguitos. Miren nomás qué belleza. Pastel de tres leches de fresa. Ahorita les parto la rebanada.